¡Gracias por ver el video! Pues vamos con la siguiente charla, ¿vale? Cada uno nos queda unas cuantas, muy interesantes todas las que quedan. Entonces, la siguiente charla habla sobre programación cuántica, un salto cuántico en Python. Casi nada, casi nada. Desde programación cuántica desde cero. Y bueno, nos hablan los ponentes que tenemos, nos hablan sobre que no tenían prácticamente ningún conocimiento de cuántica, pero tenían interés y se embarcaron en un posgrado y pensaban que, bueno, no iban a entender ni J, pero al final, pues bueno, pues no fue tan difícil y aprendieron un montón. Incluso uno de ellos recibió una oferta de trabajo para poder trabajar como en temas de cuántica en una empresa sin haber acabado el posgrado. Entonces, van a hablar sobre qué frameworks han usado en Python para poder trabajar en el tema de computación cuántica, dificultades que han tenido en el proceso y cosas que han ido aprendiendo. Para que al final, bueno, veamos que a lo mejor no es tan difícil y que en poco tiempo podemos aprender un poco de computación cuántica y ahí a hackear todos los algoritmos estos de, para sacar todos los datos cifrados que han pasado por el mundo y a lo mejor en el futuro hacer los estos del blockchain también para sacar muchas cosas divertidas. Pues bueno, Sergio, ¿nos hablas de los ponentes? Sí, nos va a dar la charla Jesús Huerta y Albert Solana. Jesús Huerta trata de buscar soluciones a retos tecnológicos principalmente desde la perspectiva de infraestructura y sistema, pero bueno, la curiosidad la ha ido llevando al desarrollo, seguridad, necesidad de negocio. Albert Solana, por otro lado, es apasionado de analizar la tecnología, cómo la tecnología transforma la sociedad, ¿verdad? Con conocimientos en computación cuántica, desarrollo de software e inteligencia artificial. Actualmente, que es algo que a mí me ha sorprendido bastante, se dedica al desarrollo del sistema operativo de los ordenadores cuánticos. O sea que para mí esto es ciencia ficción y ya nos explicarán cómo funciona. Así que nada, les damos la bienvenida. Hola Jesús. Hola Albert. Buenos días. Muy buenas, encantada de tenernos por aquí. Sí, pues bueno, si estamos todos diciendo queremos aprender computación cuántica y a ver si nos dejáis se ordenan. No sé si tenéis en casa un ordenador cuántico, yo me he pedido uno para regalo de navidades ya. Y cuando me llegue voy a aprender para poder programar. Voy a una Raspberry Pi, una Raspberry Q de Quantum y podemos usarla con lo que nos enseñéis. ¿Vale? Muy bien. Bueno, no creo que exista, pero bueno, habrá que apoyarla. Pues yo me lo había creído, joder, yo ya estaba para buscar información ya. Esa de actitud, sí, sí. Vale, pues bueno, después de vos las diapositivas, nosotros nos vamos, os dejamos aquí 20 minutillos y bueno, el escenario es vuestro. Perfecto. Perfecto. Chao, suficientemente. Gracias. Gracias. Muy bien, pues nada, nos vamos a presentar brevemente, ¿no? El objetivo de la sesión es compartir sobre todo cuál ha sido nuestra experiencia en ese, adentrarnos dentro de la computación cuántica, pero bueno, nos presentamos. Voy a empezar yo y luego sigue Albert, ¿vale? Mi formación de base fue estudiar físicas el siglo pasado, ¿vale? Y me licencié, también empecé a hacer ingeniería electrónica, pero no llegué a acabarla, ¿vale? La curiosidad y el querer reciclarme, porque eso todo de la física, trabajar de físico, pues es complicado. Y profesionalmente encontré trabajo en temas de, principalmente de tecnologías de la información y comunicaciones ligado a grandes centros de proceso de datos y ayudando a clientes. Ha ido evolucionando a ver cómo se integran sus aplicaciones en las infraestructuras y sistemas para resolver los problemas de negocio que suelen tener. Y os añado también una perspectiva, una foto así de familia, en la que si os suena algo de la cuántica, sabréis que hay, bueno, hay algunos fenómenos que son específicos de cuántica, ¿no? Uno es la superposición, eso de que puede haber un cero y un uno a la vez, ¿no? Y la interferencia, el entrelazamiento, ¿no? Y bueno, pues esta yo creo que puede ser una foto cuántica de mi familia, para que nos veáis ahí a los tres, aunque parece que haya más, ¿no? Y nada, Albert. Sí, pues me presento yo también. Yo vengo del área de ingeniería de software. Empecé en una empresa haciendo lectores de tarjeta chip llamada C3PO, o sea que la cosa ya empezaba bien. He ido pasando por temas de consultoría y al final, pues terminé en temas de ingeniería cuántica, haciendo ordenados cuánticos. Y esto es un criostato, la parte interior donde está el chip. Y simplemente, pues eso, terminé en la empresa Kilimanjaro, haciendo un framework de computación cuántica que se llama Kibo. Y trabajando también y colaborando en la parte de Quantum Barcelona, también una asociación que también tenemos, un poco también para difundir ese conocimiento. Y simplemente como dos detalles también de algo que no es tan cuántico, pues evidentemente me gusta mucho salir por el campo y hacer rutas. Y una de mis pasiones es hacer el crossfit también para compensar tanta cuántica. Y con eso empezamos. Muy bien, pues si os parece, ahora las primeras slides las voy a explicar yo, luego el resto seguirá Albert. Pero lo que queremos introducir un poco, porque quizá haya personas que no conozcan demasiado que es la computación cuántica, hemos querido representarlo de una manera bastante gráfica. Y la verdad es que no nos hemos equivocado al escoger esta slide, aunque pueda parecerlo. Pero lo cierto es que hay bastante similitud entre ese lejano oeste con un amplio territorio muy vasto por explorar, todo desconocido, lleno de oportunidades, fantásticos tesoros que se esconden ahí detrás. Y en las que cada uno se acerca con su propia carreta y las herramientas que tenía a mano para intentar encontrar y trabajar y descubrir esos tesoros. Tesoros en los que se están haciendo inversiones millonarias y se movilizan perfiles muy diferentes que tienen que colaborar, porque al final la computación cuántica es una intersección de experiencias desde la física, las matemáticas, ingenierías muy diversas y por supuesto la ingeniería del software. Y de hecho, ese crecimiento se está dando con pequeños pasos, obviamente, no ha aparecido un ordenador cuántico debajo de, dentro en el lecho de un río, no se va a encontrar así un ordenador cuántico, hay que trabajar. Y todo esto está en plena discusión. Desde arriba a la izquierda tenemos lo que sería una unión de Josephson, que sería un modelo de qubit basado más en poder gestionarlo con campos magnéticos. O incluso el de en medio, arriba en medio, sería ya un chip fotónico en el que se implementa un circuito y es a través de la luz que se hace la operación. El criostato que nos comentaba también Albert al principio, que al final, arriba a la izquierda, a la derecha, que sería para poder conseguir que esto funcione, hay que enfriarlo muchísimo. Determinados implementaciones de esos qubits, ¿no? Y es llevarlo prácticamente al cero absoluto. Aquí abajo, pues tenemos ya una visión más algorítmica de esos circuitos o de representación gráfica, ¿no? De las esferas de blog. Es decir, hay muchas cosas que son realmente nuevas, pero todavía queda mucho por conseguir ordenadores cuánticos que puedan resolver problemas reales. Y ahí es donde está el gran esfuerzo, las grandes inversiones por conseguir un mayor número de qubits que puedan interactuar de forma controlada entre sí, que haya coherencia, que esa coherencia dure en el tiempo, reducir el ruido o llegar a eliminarlo, ¿no? Que sería ideal. Reducir las condiciones estrictas para que no tengan que estar en el cero absoluto. Y encontrar, sobre todo, nuevos algoritmos que puedan resolver todos esos problemas. Así que, todos estos son elementos que hay que ir construyendo y lo que se pretende precisamente es encontrar ese filón, ¿no? Esa ventaja cuántica traducida a la empresa, ¿no? Al mundo empresarial. El poder utilizar esa computación cuántica para conseguir grandes avances en, pues, multitud de áreas, ¿no? Desde la medicina, conseguir nuevos fármacos, incluso medicina que sea a medida, ¿no? Para una determinada enfermedad o enfermedades raras. Conseguir en la ciencia de materiales, descubrir nuevos materiales que nos permitan hacer cosas que hasta ahora, pues, no son posibles. Entender la propia naturaleza y los procesos que son, que hoy en día no los podíamos conocer más que por teorías, simulaciones. Ahora se van a poder simular con algo que realmente se comporta como algo cuántico, ¿no? La logística, el problema del Salesman Traveler, ¿no? El poder pasar por esos circuitos, pues, hay algoritmos y ahí es donde está el gran esfuerzo en conseguir que esos algoritmos utilicen las nuevas propiedades cuánticas para poder resolver esos problemas que tardarían muchísimo más tiempo o que no serían capaces de resolverlo en un tiempo polinómico, ¿no? En energía, en agricultura, ya ha habido aplicaciones a nivel de metrología, como poder medir esas ondas de gravedad, ¿no? Que se descubrieron recientemente, hace unos años atrás, pues, ahí hay, digamos, desarrollos que intervienen dentro de la cuántica. Los gobiernos están muy implicados y están haciendo grandes inversiones también. Y como se mencionaba al principio, ¿no? En criptografía, esa promesa de que el algoritmo RSA se va, bueno, no va a servir para ocultar mucho más tiempo la información, ¿no? Así que hay grandes promesas, mucha gente se dirige a esos objetivos y nuestra experiencia acercándonos desde un conocimiento diverso en el que, bueno, ¿qué tuvimos que aprender, no? Aquí tenemos una serie de herramientas, si os interesa, os podemos compartir los enlaces. Todas estas son herramientas gráficas desarrolladas por diferentes empresas. No son las únicas que hay, hay infinidad, pero digamos que estas nos cruzamos durante el posgrado con ellas y nos ayudaron de alguna manera u otra, ¿no? Arriba tenemos, arriba a la izquierda está el Quantum Experience de IBM que utiliza KissKit y que nos sirvió en el posgrado porque teníamos que usar este ordenador cuántico. Luego hay, pues, las que están arriba a la derecha o abajo a la izquierda tratan más acerca de fotónica, ¿no? Y alguna, la de abajo en concreto es más un juego, ¿no? Resolver diferentes problemas y te puede ayudar a entender cómo funciona la cuántica a nivel de luz, ¿no? Y la que yo creo que coincidimos, tanto Albert como yo, en recomendar quizá, si quieres aprender, empezar a entender sobre todo algoritmos, ¿no? Es la de abajo a la derecha, esta que indica Welcome to Quick, porque la verdad es que cuando empiezas a entender, a trabajar con algoritmos, ¿no? Esta herramienta rápidamente te puede ayudar a visualizar qué es lo que está sucediendo, que es algo que muchas veces tú ves la fórmula o te explican qué es lo que vas a hacer, ves un circuito y no acabas de entender bien bien qué es lo que está pasando. Con esta herramienta, la verdad es que era muy interesante porque podías ver a cada uno de esos pasos, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo. La verdad es que había muchas cosas que entender. Si os interesa esto, os pasaremos hoy, os pasaremos los enlaces. Y este fue nuestro proyecto. Cuando nos acercó, al menos mi expectativa, cuando yo, cuando empezábamos, cuando empezaba el posgrado, esperaba encontrarme en el proyecto, esa pizarra de arriba, ¿no? Ya no, como fue en pandemia, sería más digital que no de tiza. Alguna de tiza hubo durante la pandemia, pero en virtual igualmente, pero era de tiza. Pero esperaba quizá mucha formulación, cuestiones muy complejas. Por supuesto, álgebra lineal, como aparece ahí arriba, con muchas matrices. Sin embargo, y mi mayor, digamos, preocupación estaba en el ámbito de lo que era, ostras, me voy a atascar, ya verás. Me voy a atascar en la programación, porque es aquella parte en la que yo me sentía más flojo, ¿no? Aunque en realidad todo era bastante, todo en general era bastante complicado. Pero lo cierto es que, al margen de que Albert es un crack, ¿no? Y ahí también pudo ayudar mucho y nos complementamos muy bien. Y pude entender realmente qué estábamos haciendo y todo el código. Y es que resultaba en realidad que esa computación cuántica resulta que cuando aterrizábamos en el proyecto, se trataba de un proyecto de optimización de variables de configuración para obtener el mejor resultado estadístico, ¿vale? Eran valores estocásticos y por eso se pinta esta ruleta, ¿no? Y teníamos que conseguir resolver un problema que, voy a traducir lo que pone aquí arriba, ¿vale? Esa frase e intentar explicarla muy rápidamente, pero esto es discriminar entre dos posibles canales cuánticos, ¿vale? De unas características determinadas, un canal A y un canal B, que los dos tienen amortiguación de la amplitud, ¿vale? Entonces, tenías que distinguir entre un canal que amortiguaba más y otro canal que amortiguaba menos, pero tú no lo sabes, estás a ciegas. La única manera de hacerlo, la forma de conseguirlo era enviar una señal cuántica a ese canal y que a la salida hiciéramos una medida adecuada que nos permitiera distinguir si estábamos midiendo un canal o estábamos midiendo otro. Este era nuestro proyecto, ¿vale? Así explicado parece mucho más sencillo que el paper en el que te dan y tienes toda una descripción de investigadores que te hacen toda una serie de propuestas. La aplicación de esto está, por ejemplo, en poder descubrir si hay algún avión que está volando en el cielo y no lo puedes detectar con una señal clásica, ¿vale? Es un posible uso, se llama Quantum Illumination. O Quantum Reading y es poder leer información que está oculta en unas celdas y que solamente a nivel cuántico podría ser capaz de resolverse o de leerse. Los problemas, como os decía, estaban al final la mayor parte, por supuesto era un problema cuántico y la cuántica estaba sobre todo en la interpretación de los resultados. Pero todo lo que fue la ejecución realmente, una vez entendías el problema y lo aterrizabas, era más un problema de optimización, de entender y el mayor tiempo la dedicación estuvo en entender cuál era el número de variables que teníamos que utilizar, el tamaño del espacio de soluciones que había que explorar, seleccionar algoritmos que pudieran convergerlo más rápidamente y que nos dieran la mejor solución, la mejor respuesta, parámetros de iteración, número de simulación, bueno, muchos parámetros, pero que al final no son realmente cuánticos, sino que era más un problema de optimización en sí. Vale. Y a partir de aquí, Albert. Pues seguimos, claro, porque la pregunta es, y hasta aquí, o sea, ¿qué sentido tiene presentar este proyecto, más allá de que nosotros evidentemente lo contaríamos en cualquier foro, pero qué sentido tiene explicarlo en este foro de Python, ¿no? De Python. Y la verdad es que cuando te pones a implementar, a empezar a jugar, de hecho, con las herramientas estas que comentamos, que aún así, aunque eran visuales, al final estaba ahí con código y también podías programar, en este caso, circuitos cuánticos, pues lo que sí que nos dimos cuenta es que la gran mayoría de plataformas que existen actualmente están desarrolladas en Python, ¿vale? Y ahí es donde sí que animamos a la gente que me entiende, si ya conoce Python, que al final, vamos a simplificarlo, no deja de ser, pues entender un framework adicional más para entender cómo poder ejecutar estas librerías, ¿no? Y aquí vemos, en el gráfico central, diferentes empresas que han construido frameworks, IBM, Google, Microsoft, The Wave o Rigetti, con sus dispositivos cuánticos reales que están disponibles en la nube, los cuales han creado un stack de librerías, desde la parte más física que se conecta al dispositivo a la parte más externa, que en la mayoría de los casos están en open source, esta parte externa del SDK en el que te permite programar, ¿no? Y eso, en el proyecto tuvimos la empresa IBM presentando su solución y es el de arriba a la izquierda que se llama Qiskit y entonces el proyecto lo estuvimos desarrollando en Qiskit. Pero llegamos a un punto en el que no está implementado justamente un cálculo que necesitamos y tiramos de otra librería, en este caso el Q-tip de abajo a la izquierda, ¿no? Y eso es un poco también lo que te encuentras, ¿no? Que en la realidad todo está como desarrollándose. De hecho, dentro de la empresa Climanjaro, arriba a la derecha, estamos desarrollando este framework que se llama Kibo, en el que sin tener en Climanjaro estamos construyendo un ordenador cuántico, en este caso de Anilin. Pero la idea es, se está construyendo a nivel global una plataforma que permita poder interactuar con diferentes soluciones cuánticas. Y de ahí que hablaba del sistema operativo, ¿no? Porque al final va a ser open source y el objetivo es que se contribuya por diferente gente con esa filosofía, como el Linux de los ordenadores cuánticos, ¿no? Y eso va a ayudar a que cualquier institución, cualquier persona que quiera empezar a interactuar, no solamente se dirija a una plataforma en concreta, sino que tenga esa solución global, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Eso que contamos, cuando te pones a hacer el proyecto, ¿y cuál es la realidad de estos frameworks? Pues que están cambiando, cada tres semanas te sacan una nueva release, ¿no? Y entonces ahí se avanza un segundo Jesús para ver la realidad, ¿no? O sea, que estás a punto de preparar la presentación final y Qiskit te saca una nueva versión, ¿no? En el que dices, mi código lo pongo en el congelador freeze totalmente porque es la realidad, ¿no? Estamos, incluso en algunos frameworks, te dice, pues esto te sale el error de no te implementes yet, ¿no? O sea, esta es la realidad. Bueno, hay que convivir con ella, como hemos convivido con otras tecnologías punteras en el que se está haciendo. Y eso es una realidad. Está creciendo. Y esa realidad se pasa, si pasamos la siguiente diapositiva, a un poco la realidad que experimentamos nosotros con nuestro proyecto. Aquí hablamos de este salto cuántico del proyecto y es que nuestra sensación es que hemos pasado de 0 a 100 realmente en 5 meses de prácticamente no conocer nada de computación cuántica a estar, fijaros aquí, presentaros un proyecto que terminamos en abril y como incluso hay cosas que ningún paper había podido trabajar y nosotros estuvimos ya jugando con eso, ¿no? O sea, te das cuenta que estás innovando en el proceso y que es algo global, que al final cada día salen nuevos papers cada día salen nuevas implementaciones, nuevos releases de código y tienes la sensación de estar como en eso, en temas que va todo muy rápido, ¿no? Y realmente este salto cuántico se produce, vamos, a velocidad de la luz, ¿no? Directamente. Esto a nivel de eso, ¿no? Para animar a la gente, a los profesionales que nos puedan estar escuchando, pues al final también hay que verlo como una oportunidad y verlo como que existen opciones. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un poquito, al siguiente, sí. O sea, cuando hablamos de computación cuántica, lo que tenemos que pensar es no es que la computación cuántica venga a sustituir la clásica, sino que de hecho, en la mayoría de los algoritmos, lo que hacen es trabajar de forma conjunta. Necesito unos cálculos que, de hecho, en nuestro proyecto también hacíamos esto, hacíamos unas optimizaciones en algoritmos clásicos y con el resultado lo tirábamos en un circuito, en este caso del canal que comentaba, y entender, vale, esto de aquí recojo los parámetros y lo vuelvo a hacer la optimización y de forma iterativa, ¿no? Con eso, lo que te encuentras y lo que se necesita en la mayoría de los proyectos es una combinación de skills que no es necesaria. No es que alguien que venga, pues que sea un físico muy bueno para, sí, vale, para entender ese problema, pero como Jesús ha comentado, del proyecto realmente había una parte de entender el problema, pero después pasar a la implementación, que necesitamos temas de comunicación, temas de desarrollo de software, temas de librerías, y entonces aquí es donde decimos, tengas las skills que tengan, serán bienvenidas en proyectos de cuántica. Desde el punto de vista de skills, pues aquí Machine Learning, que ahora también con el tema de Quantum Machine Learning está siendo también muy en boga, es un tema, casi un hype puramente, pero temas de criptografía, de seguridad, visualización, o sea, al final ese compendio de habilidades, vamos a llamar más clásicas, se necesitan también. También la realidad es que, y lo vimos también en el proyecto, y nos fue muy bien para combinar perfiles, pero claro, la persona que es muy buena a nivel de física no sea tan buena a nivel de programación, y al revés. Entonces, tener equipos híbridos realmente está muy bien. Una cosa es tener la primera implementación de una solución, y después es llevarlo a producción, ¿no? Y con, bueno, hacerlo de forma continua, poderlo desarrollar, entonces eso se necesitan también estas skills. Esto a nivel de skills y también a nivel de industrias, serán soluciones muy cross-industry, de optimización, finanzas, Jesús comentaba también aplicaciones que había, Entonces, eso es muy importante. Al final, esto es, bueno, todo lo que me cuentas, o sea, casi que satura un poco, ¿no? Y de ahí, si pasamos un poquito a este meme, ¿no? Suena mucho trabajo, pero al final lo que veíamos es que estamos empezando, ¿no? Si vamos al siguiente meme, al final es, bueno, es que nos queda mucho por hacer. Y ahí sí que realmente es animar a toda la gente, es decir, si realmente os gusta aprender, os gustan los retos, realmente meterse, no solamente en computación per se cuántica, sino, te diría, en la cuántica en general, porque hay comunicación también cuántica, de hecho nuestro proyecto iba más en comunicación que en computación. Realmente hay muchas oportunidades y realmente está abierta. O sea, si vamos a la siguiente, que es un poco la realidad, ¿no? Oportunidades están ahí, las empresas están creciendo. Entonces, animaros a todos que existen oportunidades laborales. Fijaros, incluso en mi caso, que al terminar el proyecto entramos. Y animaros en que si os interesa, pues, bienvenido seas. Y ahí estamos realmente para empezar. Y con eso terminamos. Casi nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias por la charla y abiertos a cualquier pregunta que tengáis. Bueno, Jesús y Albert, enhorabuena por la charla. Está muy guay. Tenía un par de preguntas, no sé si la acabo de entender. O sea, ¿y ahora mismo puedo crear un, poner un algoritmo, crear un programa que utiliza temas cuánticos y correrlo en algún ordenador? ¿Ya? Sí. ¿No a ti eso? ¿O tengo que pagar un millón? No, sí. De hecho, como estamos en esa fase de educación de la gente, para así decirlo, casi que a las empresas les interesa abrir ordenadores, vamos a llamar, de juguete, ¿vale? Para que, o sea, para poner un ejemplo ese, si hablásemos de factorizar, pues, al final, números para poder factorizar, que es el caso típico, pues, al final, te diría que los ordenadores te pueden hacer el número 15, ¿no? Te dicen, mira, la solución es 3 por 5, ¿no? Estamos a este nivel. Aproximadamente. Sí, exacto. Con un cierto, con un 95% te digo eso, ¿no? Que encima es eso. Pero que estamos en ese mundo en el que es un tema de educar y saber realmente las posibilidades. Para el uso real les quedan años. De hecho, en la empresa nos centramos más en temas de optimización porque es como que la implementación va a ser como más cercana. Pero a nivel global, os diría que lo importante es acerca de entender el algoritmo y empezar a jugar con él. Entonces, cuando empiezas a jugar, existen ya máquinas en la nube que les puedes lanzar el circuito, el job, el experimento, que es justamente lo que hacíamos en el posgrado, y te da la solución. Pues, hay una cola de petición, está abierto todo el mundo y no pagas nada. En algún caso, sí que hay, en alguna solución sí que es vía pago, pero al final la mayoría sí que tiene una solución para que puedas lanzarlo y ves la solución. Y así empezar a jugar y entender un poquito cómo funciona. Dicho también que cuando estemos, estamos hablando de, pues, actualizar, al final la computación cuántica se basa en álgebra lineal. O sea, las fórmulas, las fórmulas estas que pintaba Jesús ahí, lo digo porque al final lo puedes ejecutar en tu ordenador local, porque no deja de ser multiplicar matrices. O sea, todo eso se reduce siempre en multiplicar matrices. Y al final de eso, o sea, cuando estamos en algoritmos que te permite con la memoria que tienes en tu ordenador, pues, lo puedes simular y con eso ya puedes empezar a, realmente, a trastear y, sin ruido. Entonces, no hay ruido ahí. Sí, al final los ordenadores cuánticos, lo que, están disponibles, están en una fase, como comenta Albert, muy inicial, pero las empresas que disponen de ellos, les interesa que haya gente detrás que los empiece a utilizar de forma gratuita, porque eso les va a ayudar a, bueno, les queda muchísimo todavía por descubrir, ¿no? Y para que esos ordenadores realmente sean útiles para los problemas reales, ¿no? Sí, yo quería comentarles, no sé si conocen a Paco Martín, él es desarrollador principal de IBM Research, está trabajando en IBM Quantum desde hace tiempo y es de aquí de Canarias, no sé si tienen algún contacto con él. No me suena a mí, hemos tenido contacto en IBM en el posgrado y también gente de las asociaciones de Quantum Madrid, Quantum Barcelona, están también, están ahí, hay gente en IBM, pero no me suena, pero... Vale, vale, sí, una persona que, bueno, también colaboró, obviamente, con la comunidad nuestra y lleva bastante tiempo, alguna charla que otra ha dado aquí en Tenerife, sí, sí. Qué guay. Muy bien. Tenía otra preguntita. Hace falta saber física para poder hacer estas cosas y cómo estamos de lejos de poder tener una compresión cognitiva en el sentido de... Si hiciese falta la misma, imagino que en el pasado, también cuando programamos algoritmos los ordenadores normales, había que saber cómo funcionaba la memoria, cómo pasaba no sé qué, no sé cuánto, si eso mucha gente echaba para atrás. Hoy en día tenemos sistemas, tú dices sort esto y tú, te da igual lo que pasa por debajo, no tienes que saber implementar el merge sort, que eso se ordena solo. O sea, ¿creeis que llegaremos a un momento en el cual diremos, uy, necesito utilizar este algoritmo de ordenación y lo podemos usar sin entender que debajo ahí hay un ordenador cuántico? Respondiendo a la primera pregunta de conocimientos, si necesitas conocer física, yo te diría que no es estrictamente necesario que lo conozcas para poder hacer una implementación, por ejemplo, en Qiskit, como hemos hecho nosotros. Pero sí que es verdad que la interpretación de los resultados, al final, porque si no vas a tener un resultado y realmente interpretarlo no vas a saber si realmente está bien o no. Y muchas veces te viene ese resultado, lo tienes que contrastar con un paper de investigación que han hecho físicos, lo han hecho investigadores. Por lo tanto, sí que es verdad que ese acercamiento a la interpretación y a poder validar tus resultados, los conocimientos te van a venir bien, pero también es cierto que esos conocimientos nosotros los hemos adquirido en un tiempo bastante apretado, porque ha sido como en la imagen, toda la velocidad casi del hiperespacio, pero se pueden adquirir y no son excesivos, porque al final hay una serie de operaciones que son las que realmente los ordenadores cuánticos dan la ventaja con respecto a los ordenadores clásicos. Esa interferencia. Y a nivel de conocimiento, incluso, el poder entender según qué, el entrelazamiento cuántico es algo muy complejo, que incluso van saliendo nuevos papers que se están descubriendo todavía cómo realmente funciona eso, porque aún está en discusión. Y si quieres responder tú, Alberto, a la parte esta de la abstracción de... Sí. De hecho, este es uno de los retos que tengo yo a nivel profesional. Básicamente, es cómo somos capaces de abstraer de forma lo más genética posible y algo que pueda ejecutar un algoritmo de ordenación y que yo me desentienda de incluso de dónde se está ejecutando y sabiendo qué tecnología es mejor en función del algoritmo. Y por eso se está construyendo este full stack desde el punto de vista de que necesito entender la parte más baja, ¿no? Y hay las librerías que están, vamos a llamar como drivers, asociados al dispositivo cuántico. A partir de ahí, hay un equipo de teoría que al final se dedica a ver cómo somos capaces de transformar los algoritmos existentes actualmente de ordenación y ser capaces de que se adapten al ordenador cuántico o la implementación del ordenador cuántico que tengo yo. Y por último vendría la capa por encima de si yo soy un usuario que lo que necesito es aplicar este algoritmo. Entonces, simplemente ponme un ejemplo y dime cómo lo puedo ejecutar. Y después ya conectaré mi aplicación que llegará un momento que será que necesitaré llamar a esta librería que tú me proporcionas. Y este es el gran objetivo y el gran reto, que no es que a partir de ahora vamos a tener ordenados cuánticos para hacer todos nuestros trabajos, sino con cosas concretas vas a llamar a una librería que al final te va a resolver este problema que utilizando las propiedades cuánticas que cuenta Jesús te da el mejor resultado. Y que incluso en algún caso no se podría hacer la computación de forma clásica y te da ese resultado. O sea, básicamente este es el gran reto en el que entiende que eran unos años, pero es donde a nivel de usuario tendríamos que visualizar donde nos va a ayudar la computación cuántica. Estupendo. Genial. Pues a ver si lo consigues y yo ya pongo el que vaya solo y automáticamente ya va a ordenar el cuántico y todo va más rápido. Y que no haya bugs, que no haya bugs. Sí, porque además con un 98% esto está bien. Uf, ahí hay un... esté muy largo de que esté mal. Espero que comprobar que está bien sea fácil. Esa es la clave, ¿no? Si es fácil comprobar que la solución es correcta, vamos bien. Si no, la hemos liado. Bueno, pues os dejamos ya, ¿vale? Y muchas gracias de nuevo por la intervención. Ya tenemos al siguiente ponente en el backstage. A vosotros. Pues eso, muchas gracias. Y bueno, si viene el discos, he puesto un par de preguntas locas ahí, por si... Y quien quiera siga preguntando. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.